Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de League of Legends Pues como estáis viendo, aquí tenemos el Splasar de la skin de Aurelion Sol Eh... Asen Lord Aurelion Sol Y la verdad es que es sublime el Splasar, es espectacular Como estáis viendo, aquí lo tenemos La verdad es que no me esperaba que fuese a entrar el Splasar tan pronto Ya que el personaje fue anunciado ayer y ha sido ya incluido Pero la verdad es que está mega ultra brutal Aquí lo tenemos, tiene como de fondo como que... Me alegro, ¿no? Como eso, como una especie de dios que es lo que es Un dios muy poderoso y siempre la destrucción allá por donde va Así que poquito más chicos, espero que os haya gustado Comentadme que os parece el Splasar y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!